Hola a todos, soy Sabrina Jemichet y quiero agradecerles por la enorme cantidad de mensajes que me fueron mandando estos días y que sigo recibiendo a partir de mi mensaje en la Cámara de Diputados de la Nación condenando el terrorismo de Hamas y apoyando al Estado de Israel. Son muchísimos los argentinos en Israel, en todas partes del mundo, los que vivimos acá que estamos absolutamente angustiados por lo que está pasando en Israel que necesitamos apoyarnos unos a otros y saber que vamos a estar firmes, acompañándonos hasta que llegue la paz. Son muchísimos, 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 muchísimos los mensajes y de todo tipo todos llenos de angustia, todos llenos de preocupación, todos llenos de dolor contando experiencias personales, familiares. Hay uno que les quiero compartir en este momento porque están buscando a dos jóvenes, a dos de tantos jóvenes, niños, adultos que están hoy desaparecidos en Israel. Difundamos cada uno de estos mensajes, ayudemos a que se conozca lo que está sucediendo, ayudemos a que vuelvan a su casa lo antes posible. Difundanlo, por favor, y de nuevo, gracias. Imagine you're partying with your friends, a party for peace, and then this happens. We need your help. My name is Orian, my brother Gidi and my sister Noah. They were at a party, they are still missing. I'm begging all of you to help, please help me find my brother and my sister and bring them back home. Please share this, it can save their lives. My name is Orian